Entonces, ya que estábamos con los cuentos, que seguro que cuentos conocéis un montón de los de siempre, de toda la vida, ¿sabéis decir algún cuento así o películas de estas que se han visto siempre de hace muchos años ya? Como la de Disney, ¿me sabéis decir alguno? Es el rey, 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 pero el rey tampoco me vale, luego os diré por qué no me vale, más, 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 la sirenita, esa también me vale, más, Blancanieves, también. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál? Frozen tampoco me vale, luego lo diré, luego lo diré. ¿Alguna más conocéis? Pues alguna la hemos acabado de ver, la bella durmiente y la que acabamos de ver también, felicitas, ¿vale? Pues entonces, lo que os quiero proponer es que nos pongamos como en varios grupitos, ¿vale? Pues por filas si queréis más o menos, si queréis poneros un poco de circulito, ¿vale? Para poder tratarlo mejor, ¿vale? Y haremos una actividad por grupos y luego la pondremos todos en común a ver que nos salga, ¿vale? Así que, organizadnos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver, vamos 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 a ver Para que sepáis todo lo que tenían todos, los que al fondo tenían a la sirenita con su príncipe que se llama Erick, ¿vale? Tenemos también a Blancanieves con su príncipe, que el pobre chico se llama Príncipe, yo no tenía nombre. ¿Es verdad? ¿Cómo se llamaba el príncipe Blancanieves? ¿Qué es el príncipe Blancanieves? Esta chica que estaba ya dormiente y el príncipe se llamaba, ¿se acordáis? ¡Felices! Se llamaba Príncipe Felices. Y tenemos a nuestra amiga Tenicienta con otro príncipe sin nombre, que voy a ser hermano del otro. ¿Os acordáis de alguna de las historias o no? ¿Recordáis alguna de las historias de las princesas? Habéis tenido que recordarla que os ha tocado, pero de las demás, de la Tenicienta, sabría así, ¿no? A mí pues sí. La historia de la princesa que está en su casa con las madras, una madras con las camarajas, ¿vale? Que siempre la tratan mal, enfriada. ¿La chava en la tele? La chava en la tele. ¿Y va al baile? Porque la madrina le concede el deseo de ir al baile. El vestido bonito, la cámara con el barato de cristal, el cuello de todos los vistos. Va al baile, el príncipe se enamora porque estas cosas pasan, porque los bailes se enamoran. Y cuando se va al baile, porque a las dos de la noche se le tenía toque de queda, se le queda el zapato y lo más normal del mundo. Tú te probas una puteta y casas con el que te lo pone. Pues eso le pasa. La sirenita, la estrella de la sirenita que está ahora aquí teniendo el cuento de Hans Christian Andersen. ¿Vale? El cuento de antes todavía que era Disney. ¿Eh? ¿Eh? ¿No nos acordábamos eso? Por eso creo que estáis teniendo una versión que... ¡No, la buena! ¡No, la sirenita, la buena! ¡No, la sirenita! ¡No, la sirenita! ¡No, la sirenita! O pues llevaban ahí y van todavía por principio. Pero bueno, la sirenita, pues la sirena que quería ser humana porque se enamora de un humano y vende su voz. Bueno, vende. Cambia su voz por unas piernas, por un príncipe que cuando no las quiso hablar pasa de ella porque como no es la voz la que había atusado pasa de ella por su voz. Y cuando vuelve a encontrar la voz entonces sí, entonces sí te quiero porque como hablas como la que yo escuché. A mí me dice que ya cambió la... ¿Sabes que ya cambiaba las piernas? Y como es una sirena, lo que hace es cambiar su voz con la mala de la peli. Y si le intercambia la mala de la peli puede hacer humana pero también le pide la voz. Entonces ella si la muda ha cambiado de tener piernas. De vuelta. Pero bueno, cuando recupera la voz se casa también. Vale, Blanca Nieves, ¿vale? Bueno, también, bueno, la Blanca Nieves, la Banta, que la repasemos, ¿no? ¿Os acordáis todos? Sí, sí. La Banta, que la Banta, que la Banta, que la Banta... Y a fumar, a fumar. Y viene el príncipe, ¿vale? Y la Banta Durmiente, ¿también os acordáis? Sí, sí. Las igual son más. La Banta, que la Banta, que la Banta, que la Banta. Vale, y pero tenéis que hablar en alto, que tenéis que ir todos. Las características de las princesas que preguntabas aquí, pues las princesas todas eran guapas, delicadas, sumisas, todo lo que les decía, pues se lo hacían. Vos, como dices, ahora. Y te diré que no había más sus cuentos, las princesas no podían ser siempre. La de Blanca Nieves, ¿qué habéis puesto en esa pregunta? De Blanca Nieves ya lo habéis puesto, que era guapa, pero tonta. Era lista, que era mala, guapa, pero vieja. La de Blanca Nieves, ¿qué habéis puesto en esa pregunta? Pues hemos puesto que era brisa, guapa, delgada, por todas las princesas. Y también hemos hablado de la bruja, que era envidiosa y egoísta. Vale, ¿y la felicitación por ahí a qué os falta? ¿Qué habéis puesto? Estamos haciendo la pregunta. A ver, ¿qué nos dicen en la letra? ¿Qué? Su pregunta es que eran envidiosas y bastante feas, y su única misión era casarse con alpícica. Pero las princesas eran feas, ¿estáis de acuerdo todos? No, las otras son las astras. Las astras, las astras, las astras, las astras, las astras, las astras estamos diciendo. A ver, 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 a ver. Pues el príncipe quería en la fiesta elegir una princesa para casarse con ella. O sea, como que va a dar el mercado. Vale. Príncipe Felipe. O sea, era un paire para crear príncipe en contra de una princesa. O sea, también era un imposible para ser príncipe. Eran valientes, fuertes y apóstoles y se encargaban de proteger a las mujeres. Los buenos de la película. Desde las heridas, pues también eran atractivo, alto, guapo, ricos, autoritarios. Y lo cometido en el cuento, pues era encontrar a una princesa que satisfaba todos sus deseos. Y fue mágica, y fue mágica. ¿Quién hay una cariérmica? ¿Quién hay una cariérmica? Pues yo referencia a un padre ausente que pasa de la etapa. Sí, es de los hombres. Sí, se habla de los principios y los personajes. El cantador que es Misericorde. Los enanitos, que son los curreras, no voy a nadie se acuerda de ellos, pobrecitos. Y el príncipe, que tampoco hace gran cosa, pasa por allí y le da un beso. Y le da un beso. Pero bueno, ¿eh? Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, déjale la vida durmiente. ¿Qué no? ¿Qué no? Bueno, pues nosotros hemos pensado que por mucha protección que hubiera por proteger a su hija, hemos pensado que faltaba comunicación. Y hemos pensado eso entre todas, porque si el padre se hubiera dicho a la hija, lo que le iba a pasar, pues seguramente ella, como ya estaría acostumbrada a verla, no lo debería haber evitado, el pincharse con una cueca. O no. O no. O hubiera ido a ver que la madre se hubiera pintado. O hubiera ido a ver que la madre se hubiera pintado. Pero no, pero por ejemplo, si desde pequeña no hubiera visto y el padre se lo hubiera contado, pues ya, pues ya, pues que hay un poco de factor de comunicación. Y luego, por lo de sí. Pero la verdad, el principio es magnífico, o sea, con la matrimonio de su excepción. Pero siempre será la primera vez que la hija es fría, o dominita, o valladita, o plato. Es un poco más de lo demás. Vale, ¿por allá la moraleja de la sedita? Bueno, no está mal tampoco. Con la pesada de la edificia. Todas las princesas, todas las princesas, tienen en común, que hemos dicho ya, son todas más chicas guapas, todas llevan vestidos, que los niños no dicen mucho. Todas llevan vestido, ¿vale? Todas llevan su vestido, de su color, de su todo. Pero todas también tienen en común, pues lo que hemos dicho también, que salen siempre fregando, que son unas sumisas, que no hacen, o sea, que su papel es como, de tortitas. O sea, que no hacen nada. Pero estas son las de antes. Antes cuando os he preguntado por películas, por algunas, me habéis dicho Shrek, me habéis dicho la de Frozen, me habéis dicho Pocahontas. Esa buena joven tira que te va, ya empezábamos ahí. Pues con esas ya ha cambiado la cosa. Yo lo que digo, la de Frozen, si la habéis visto, si os ha tocado verla con hijos, con nietos, con nietas, ¿vale? La de Frozen, en la película ya, es que es genial. Es que en la película salen los dos prototipos de princesa. Sale esta princesa, sale una princesa como esta. Porque esa tiene una hermana, que está en la sombra, que es Ana, que esa es la que no quiere nadie, por lo que diga mía. Porque es verdad, todas las niñas que ni seré esa, ninguna quiere ser Ana. Pues Ana es como estas. Y sale en la película reflejado, en plan crítica. Ana se enamora en un baile que hacen, se enamora de un príncipe y canta dos canciones y le va a su hermano y le dice que me caso. Y esa es la que le dice, pero tú estás majada, no te puedes casar, que lo acabas de conocer, que no puedes ser una de estas. Entonces es cuando le dice que no. Y ya es todo lo que pasa en la peli de que tiene que salvar, de que Ana es la que salva a su hermana, a Elsa. Ya pasa todo el rollo de la peli. Es muy chuli porque al final ya no es la típica película en la que tiene que ir un hombre a salvar a la princesa, porque patatina y porque no. Realmente, realmente sale un chico. Sale un chico porque al final, de hecho, bueno, va a ser un spoiler de la peli, genial. Pero que sepáis que el que se enamora de Ana es el malo de la peli. Muy malo. Va a ser muy malo. O sea, que al final lo ponen como malo. Y sí que encuentra, yendo a buscar a su hermana, encuentra un apoyo en otro chico, pero ya no es el que yo voy a salvar a tu hermana, tú quédate aquí tranquila. No. Es un yo, te acompaño a salvarla. Ya es un te acompaño. Es que ya cambia chip y eso es genial. Como lo hago, soy yo. Exacto. Pero como ahora solo nos queremos todos igualdad, pues ¿por qué queremos tener a otro delante? Y podemos ir. No, pero por lo menos te acompaña, es un compañero. Ya no es el príncipe. Ya no es el príncipe que te salva. Ya es un compañero que te ha quitado. Ya entiendo. Ahora entiendes lo del rey. Porque ella está para ella y ella para él. Exacto, y en el rey lo mismo, es en esa fe, está detenido en los contrenos también y es como una crítica a todos esos cuentos de aquí. Sí que tenemos la columna aquí. Pero voy haciendo así. Y luego, es lo que has comentado en la profesora, uno de los problemas que hay entre las mujeres como en otras cosas es que entre nosotras no nos apoyamos, ¿vale? Nos criticamos en la mayoría de los casos. Y ese es un problema, que nosotras somos las que nos apoyamos. Nosotros somos las partes que apoyan. Nosotras somos las más críticas que nosotras, ¿no? Y la película, otra película que no habéis nombrado, que igual la habéis visto, ni siquiera la conocéis, pero os la recomiendo porque aunque sean películas de Disney, es que son geniales. Porque es que, porque tiene, o sea, es una pasada. Hay una que se llama Brave, que no sé si la conoceréis. Brave. Es una princesa que es, ¿irrancesa o escocesa? No me acuerdo bien. Tiene el pelo súper rizado, de color naranja, así, pelirroja. Esa princesa es magnífica, ¿vale? Porque ya, eso también fue un cambio radical. Porque esa princesa es como, le gusta mucho el tiro con arco, le gusta ser valiente, le gusta explorar. Y eso el padre, pues vale, pues bien, pues explora, pues va, pues ves. Pero la madre no. La madre, pero es que tú eres una chica. Ven que te pongo un vestido bien. Ven que te tienes que casar. Venga, va. Ya tienes, no sé, vamos a ver si hay una película, pero pocos. Porque todas son unas niñas. Y le dicen, bueno, se acabó, te tienes que casar. Vamos a reunir a todos los príncipes de los reinos alrededor, vamos a hacer un torneo y el que gane, se queda contigo. Y ella dice, vale, pues yo voy a competir por mi propia mano. Y ella compite con el tiro con arco por su propia mano. Si gano yo, no me caso. Me casaré cuando me dé la gana. Y con quien me dé la gana, no con quien le toque aquí que gana uno y no... Luego ya pasan muchas cosas en la historia porque obviamente son películas de dibujos y pues tienen también cosas más infantiles. Pero no, 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 no. Y es que es genial, todo eso es genial. Es fantástico. Porque es que está cambiando ya la cosa. Aunque sea poco a poco, pero cambia. Otra forma es para los críos que vean. Claro, porque ya de repente tienen que empiecen a verlo normal. Sí, sí, sí. Yo por ejemplo también les hago, que os lo voy a preguntar, a ver qué opináis también. O sea que hay pocos chicos. Cuando hago estas cosas con chicos y chicas, sobre todo niños y niñas, es muy curioso cuando yo les dejo unos cartelitos y pone yo soy un niño y puedo, yo soy una niña y puedo. Les entrego los dos carteles a todos. Y yo les digo, os voy a decir una serie de acciones y de cosas que me tenéis que levantar. O solo el de la niña. En niña metemos madres, abuelas, tías, cuñadas, todo personaje femenino de la vida. Y en niño metemos, porque muchas veces dicen, que yo me voy a decir un niño, que soy un adulto. Muy bien, pues metemos en niña todo personaje femenino de la vida. Y en niño todo personaje masculino, padres, madres, tíos, o sea, padres, tíos, cuñados, todo personaje, hombres. Y les pregunto muchas veces, sencillas, cosas sencillas, jugar a fútbol. Y muchas veces me levantan. Y empiezan mirándome el chico y hacen, eh, y levantan luego a la chica. Así, o cuando solo levantan al chico, yo les pregunto, ¿por qué solo has levantado al chico? Es que las chicas no pueden jugar a fútbol, las cosas que no quieran. Pero pueden. Y luego pregunto, ¿cuántas chicas juegan a fútbol? Muchas levantan la mano, no tienen por qué estar jugando a todas horas al fútbol, que tampoco es necesario. Saltar a la comba. ¿Cuántos saltáis a la comba de chicos? Y de hecho, pues luego les dicen a los profes, a saltar a la comba a todos. A los profes de gimnasio, mañana todos a saltar a la comba. Y luego otra, que esa sí que todavía, porque estas aún van levantando a los dos carteles y van muy bien, levantan a los dos. Cuando les pregunto, ¿quién se puede pintar las uñas? Ay, ya tengo así, hasta de chicas, que llevan tan solo la de chica. Y yo les digo, bueno, bueno, digo, ¿por qué? Digo, ¿por qué solo las chicas se pueden pintar las uñas? ¿Por qué un chico se puede pintar las uñas? Digo, ¿cuántos chicos de aquí se han pintado las uñas? Si aún sí que levantan las carteles, antes o después se han pintado las uñas. Son niños. Y yo les pregunto muchas veces, ¿cuántos de aquí, cuántos chicos de aquí, por vergüenza, no se pintan las uñas? Y más de ninguno levanta la mano. Chicos, incluso hay muchos que me dicen, no, si yo me las pinto, pero no me dejan salir de casa con las uñas pintadas, que me quedo muerta. O sea, es como ya... Pero... Y de la niñe me las salían cuando me las pintaban. Oye, pues ya no se han llevado pendientes. Y las uñas, yo muchas veces cuando seco, muchas cosas les digo, y los piratas, llevan las uñas pintadas, llevan la raya pintada, y eran chicos y eran hombres, ¿eh? Y llevan cada pintada. Sí, sí, sí. Y seguían siendo hombres, no de tirán, mira, va pintadito. No, 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 va pintado, pero es un hombre igual. O los guerreros que se pintaban. Sí, 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 los índios y todo. Sí, 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 se pintaban. Pues todas esas cosas... Bueno, pero... Perdón. No, sí, sí. Es un poco difícil ver con un hombre pintado, no sé. Claro, es que... Porque no lo tenemos... Porque no lo tenemos visto. Tú ahora, mira, tú ves a alguien por la media con las uñas pintadas o un hombre y te llama la atención. O ves a una mujer con las uñas pintadas y tan feliz. Pero un hombre te llama la atención. ¿Qué es lo que no es? Pues sí, no es una cosa nada. Claro, pero lo que tienes ahí, lo que hay que intentar es que, aunque te podáis llamar la atención al principio, cambies el chip y digas, no pasa nada. No cambiará todo. No, 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 no. Pero hay que intentar ir apagando el interruptor. Aunque al principio se te encienda, apagadlo. Se puede hacer también. Cuesta, pero se puede hacer perfectamente. No, no, no. Si te apetece, píntatela, que te dé igual lo que digan los demás. Lo que pasa es que los niños siempre son un problema. ¿Por qué? Porque te digan mucho. Porque te digan mucho, sí. Que hay un plano normal. Sí, sí, sí. Eso es lo malo. Lo que tiene que empezar a entender es que el que se quiera pintar las uñas, que no lo haga por miedo a lo que le puedan decir. Que por lo que le digan, que le entre por aquí, que se haga por aquí. Porque eso es lo que tiene que decir. Claro, es difícil, pero se puede ir haciendo. El respeto, el respeto. Pero eso no ha sido algo. No, no. No, no. Yo creo que ahí está la raíz. Ahí está la raíz. Ahí está la raíz. No, no. No, no. No, no. No, no lo conozco que tú. Con el pelo largo, con la sin salario, con el del ojo y los papones. Bueno, yo creo que tiene que entender Cuando alguien se lo hace así Es que siente que está aquí Y él, con él mismo ¿Eh? O ella Porque en esta sociedad Como lo se van a hacer con una figura Y hay que no se sienten esas figuras Se transmite como él quiere ser O ella, a lo mejor es él Y es ella, es que es muy difícil Pero incluso siendo él Si él porque le apetece yo a la señora Peta Porque me apetece No es porque me pesie tan más un heroín No, porque me apetece Lleva las pintadas O sea, las puedo pintar Y que no le digan Que por ahí me estaba preguntando Me levanta la mano Como una chica Una chica que es más fuerte De lo que pueda ser una chica de normal Y hay macho, mira pero yo pienso que es falta de educación si se puede decir lo puedes pensar porque igual tú no te lo pondrías tú no lo harías no puedes decirlo puedes pensar pero pero hay que intentar no faltar al respeto con eso puedes pensar que si no me lo pondría bien pero si me gustará todo lo mismo pues agradecerle a un movimiento todo lo mismo bueno que os haya gustado la Gracias por ver el video.